...de la gente, valiente, y a la hora de amarte quieres escapar con su amante a la mente. Tú te sientes valiente, porque a tus amigos las cuentas y historias que bien te las querés. Valiente, y te tiemblan las piernas cuando una mujer te pide lo que no tienes. Valiente, y te tiemblan las piernas cuando una mujer te pide lo que no tienes. Valiente, y te tiemblan las piernas cuando una mujer te pide lo que no tienes. Valiente, y te tiemblan las piernas cuando una mujer te pide lo que no tienes. ¿Por qué a tus amigos las cuentas y historias que bien te las crees? Valiente, y te tiemblan las piernas cuando una mujer te pide lo que no tienes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!